¡Suscríbete! 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 Martín del Castillo, General Jinakashan, Coen Pipas, Coordinador Jinayank Allantaj, Paimikaita Mink Amuanchis. Comunal Yam Kayipi, Alpa Yam Kanankupak Chaki Pastokuna Jurakuna Kañayipim, Nina Jarkaita Atinkuñacho, Chayikunatam Nyuhayiko Kai Setiembre Jinayataj, Oktubre Kiyakunapi, Hatipasahko. Kaitang nimon, yunka pachancis kunapi kachirip unjaw kunapis kashanku, urko pachancis kunapi nyataj kaasap unjaw kunaskashank. Ajina chirip unjaw kunakaskangraiku kayanapakung mansea manyakai hinanina laurari ikunakanampak, ichaka manas chai wangkatukukung manchu. Junkamangmi friaje chayayikun, chayimantanyatajmi urko kunapi parangha ichaka pisillata, chayimantajamusukmantam usiaimang yaikunchik. Koengwilyakuskang manhinaka, Nina Laura ikunasi kashank ashk hasulkasuyonchis kunapi. Kunankamaka kimsachunkaiskainioj Nina Laura ikunataka mannarakmit hasnu chinkuchu. Chayipi nganchatanyak arishan Amazonas, Ancash, hinaleatak San Martinsulk asuyukuna. Kaikunang aswan sasa chakui nyokkashan. Izkei chunka kimsayog Nina Laura ikunatanyatak nyathasnuchipunku nya. Pachancis chunka iskong nyoktatak thasnuchipunku. Chayipitak, chunka pishka yogrona masinchiskuna guanyu ininta tarinku. Iskong chunka posak nyoktak kiriska kiparinku. Rikushanchis hinapas, chayjina tarak Nina Laura ikunatak nina laura ikunatanyaki ya huakamoshan. Chayipatapi maimana wilyaku ikunatansakikamu yagwanchistak ministerio del ambiente chaupintakama. Pi Juan Carlos Castro, paimiriki ministro jina kashan. Chayimi paimi wilyakamunka itapikunachus Nina Laura ikunatakayari chirkanku. Ichapas, Nina Laura ikunatanyaki sancionaskas kankumman huyarikuj salienta. Kai proyektu taka muna chishanta kongresista kunaman kamachikui leijina lyoksi ikamunampa. Mana chayiachu minampa muna chikuskantakariki chucha ya chinkakuska iruna kunata. Delito nispadiki chaykunataka ninchis. Mana salien chukashan nina laura ikunata kallarichiku ikunaka. Chayikunapaxi chucha sancioniska karinka jina lyatak. Maipachachus nina laura ikunaka astinka. Ima imana sasa chiku ikunata sakikum cha imantapas. Ima imana wakai chaska chikankunatapas asa cha iman apayka puyantak. Chayisi wakmanta jatarika asuan sasuskallantak. Chayireikuskai sancion kunataka ninak laura ikunata kallarichikunaman chura ikapunkak. Iax tamasi ikuna alin wilyascha. Kaspan chicha asuan ngayintam imatapas. Harkakusung imatapas. Mana alin kahta tikrai kachisung. Sasa chaku ikuna khariki hati hatilyam chayamu atkanchik. Hinaptingha yanapache kuitam yachananchik. Sinci onkhusha kaspaha esaludmantam yanapakuita manyakunayiki. Kai telefonu pa yupa ining man hayakuspa huk huk hankis. Hinayatak mikunang chayi nina raura ikaskhan yakhtakunapi samu yanapakui kachikang. Chayikunak hariki ambulansiakunawangmi yanapakunko. Mayikunapitak chayi yanapakuita tariwag. Amazona sankash ayakucho wankawilka wankukohuning la libertad loreto. Madre de dios, madre de dios. Piura lima hinayatak takna sulka suyukunapi. Yuyari yanapakui kunaha kachikangkum. Chayisamu yanapakuita ayipanayikipagmi yanapakui man ayipanayikipagmi. Kai yupa ining man hayakunayiki huk chusak sohtak. Chayi mi samupa telefonon kachikang. Chayi man tapasamaya hunghasuncho. Bunbiru kunatam hayakunanchik ni naraurapting kanya kuyukuna kaptingko. Payikunapam kay telefonon kukachikang huk huk sohtak. Chayi tahilkha chayikoy ayintapuni ama hunghanayikipag. Chayi wan nyatakpuno suyoita pusariza y geches kaiwilya kuiwan. Titikaka mamakonchan chispis uno pisiyashan. Setiembre kilakamaya kaiwata pi pishka chunka es kong neok sentimetros. Niska pisaya inimpi pisiyarka puncha. Chayi miru namasichis kunapas. Chayi wajapis kunapas. Anchaliakis kakasha. Kainam karha kai punopi puerto. Titikaka chuchapa chuya yakungmi. Chuya unungmi erikukurha. Chayi yakum chayi unung. Kai muiyipa waktankama chayamurha. Kunang nyatakmi kaina kachkang. Kaina watakunapi yakuhatayoh alpakunam. Kunangha halai halai kachkanko. Kainam kach chayamushay watakunapiha manam kainachukarha. Kauatkan kichu wak anghas limpi uch ofisinata. Ura inimpi rumikunakamam ulas kuna chayarhako. Senami wilakus hangbang hinaha. Pisilya para kaptingsi titikaka hoja chayi nakachkang. Yakipaj chayamang miriki turistakunapas achkampi chaya ikuitamunanko. Hinaptingha pichachunkeishong niyok sentimetrostam yaku asurjong. Kainna watapim aswang achkampi yaku pisiyarjong. Kunang watanyatakmi marso-abril gilya kunapi para mananya karha nyacho. Manam huk suto ilapas para kancho. Waking lancha kunapas achupim takiar parinko. Pisilya yakukapting utah mana yakukas hangrai kopas. Lancero kunam autoridad kunata manya kuchkanko. Mueyye kunata winyachi nang kopah. Turistakuna yakumang chayayi kunang kopah. Hawaikoy sapakama lanchatam imbarkanay kukachkang. Chay mantapas pasahiruyuk lanchakunaka mananyam kayikama chayamuita ating kunyacho. Icapas turistakuna mananya achkampi chok titikaka kuchaman chayayikung manko. Chay sasachakuyukunamanta yachaspanko. Unai chamantanya wankawilka yakhtakama chayayikusunchik. Yakhtamasin chikunata watu kaiikusunchik. Chayipim midagri hatun ubrakunataru achichkan imapaj. Alpajar panang kopah. Chay pajariki reserburiyukunamkananko. Jina yakhtak kanalizasyon kuna. Chayitaha kuskaya hawaikukusunchik. Wankabelikapim, ministro de Desarrollo Agrario, huk, irrigación obrataruachinja. Chay mi suhtawatanya sayazha kachkarha. Chay obra wangmi asuang ayintanya alpataruru chinghako. Tawa yakhtakuna, chopha yakhtakuna. Iskai pachak ayyukunapajmi chay kachkan. Chay obra jispis kanya kaptingha. Pusak mi jarpanapaj sistema kuna ganjako. Hinapttingha watanting mi alpakuna jarpaita ating hakunya. Asuang achkatanya kausay kuna ta jispichinang kopah. Chay jarpanapaj sistema wangmi. Huk pachak hanchis chungka hektariakunata jarpanjako. Hinapttingha asuang ayintanyam jispichinjako. Papata sarata javasta hukkausay kuna tapas. Hinapttingha iskai chungka kilómetros kanalkunam kankako. Chungka iskai neyok reserborio kuna. Yakoh hatipanapaj kajakuna hukkunapas. Chay jaya ayintahmi kankha uyuwakuna mirachinapaj. Asuang achkanyam aycha kankha. Leche, queso, mantequilla, hukkunapas. Chay kuna wangharike ayyukunam asuang achkampiña. Huljitapas japinghako. Chay obra pachmi pichja millones de soles kachkang. Hina yataxi sohtakiyapi jispis kanya kankha. Kusapunia. Chay yang kari ikunakashan. Chakrawurichis kuna manta. Chakrawurichis kuna manta. Asuangka manalak sama ikuspataita. Uyakuirak nikashan. Manalak ispa. Sasa chakuyikunamantaha hasta wangmi yachananti. Chay tamnyuhayikuruachkaniku pisi yatapas. Yana pagkupukan chikiriki panik. Chay naka uyari ikuichis. Hina spasama ikamosunia. Arif. Nina lauray kuna ka. Salkawi wanchis kuna ta. Wasi wanchis kuna ta wanyo chipungmang. Malki kuna tapas ruphay kulyang mantak. Ununchis tapas kilicha liyang mantak. Chay kuna amal ka nampakmi. Kay mink ariku iku na ta sakikamuikichis. Waik okokoktiki. Liant awang nina tahap ichihtikipas. Nina alien wanyo chiska kaskanta. Tas nuska kaskanta waturikui. Ama wakmanta nina laura tataita kalyarinampak. Waikichikui. Ayloikipi chunyonakui. Hina liatak chahragh puchunkunata. Waikin yura kuna pichai pipas yanapakui. Nina harkaita. Ama chaita. Ima ina nina wanyo chitapas yachalayitak. Nina laura ikunapi brigadas komunales utichaskakunapi yanapakui. Wilyakui. Chagra puchukunata. Uta wak yura kanaskankuta rikurtikika. Aylo umalikniikiman wilyakui. Pachamamak kaj ninkuta. Hina liatak kawzai ninkuna ama chinkanampak yanapakui. Kali kaini ikitak ina liatak ailyuikih alinkainintak ainaupak pichurari. Maskarillatapas churakui. Astaguan yacherinapak www.gob.pe eslash indesi niskaman internet piyaikui. Defensa civil pa redes sociales nintapas katilaichistak. Lya palyanchismi kai mink aykunata junt ananchis. Kanyas ha alpaha manama linchu salha uyuakunapak. Wasi uyuakunapak. Kinayatak sacha sacha kunapak. Chai nayatak miyakutak hangerachang. Chairaikum kai manyaku ikunata hatipanaike. Kai ikunata amaruaicho. Manam chakra kunapi. Tarapu ikunapa puchong. Hina liatak chapra kunapaskanankucho. Chai ikunam alpapak abono kanko. Ninawang yanukuspaha. Tukur khuspa alintapuni ninata wanyuchi. Jai kaj pas hawarikui. Musukmanta nina manarapunampak. Alli chakui. Komunero masikikunawang alli chakui. Chai nayatak wishchusha chapra kunatako nyoyukui. Sacha sacha kanyakui kapting. Ima inatatak amacharhuchuang. Williachikusong. Sacha sacha kanyakui amachanapaha. Brigadas Komunales okupim kanaike. Williachoi. Chakraikipi jurakuna. Utaj chapra kunakanyasja kaptingkoja. Autoridad nikimang williachoi. Pacha moyorik ninchikha. Yachainin chikunahama nam chinkanangkucho. Jalila kausakusong. Ailunchikunapas. Yuyari. Maskarillawang churakui pone. Utajia williachakanaikipaj kaimanyaykuikui. www.gob.pe slash indesi. Chai mantapas williachui kunatam tarinki. Defensa civil pa redes nin kunapi. Yapanchikmi yanapakunanchik. Ikerahmi chaihina liaktan chiskunapes. Suakuna kapuruna kunatapas. Guaño chishanku. Uahwei yakui kunatapas. Yachai koya sonta. Tambo kunapin. Anchali yanapakui kunakashan. Jinantin liaktan chiskunapak. Chaipakme midis. Reki kamaikamun kaipai suti uch programata. Soyunchikpim. Tambo kunata churakin. Ministerio de Desarrollo Okupi Llamkaj. Paiz yanapakui. Chai tambo kunam. Allin ruazha kachkanko. Yachtaruna kunam. Chai kunakama chayanko. Estadopa servizyon kunata chaskikunankopaj. Saludpi. Educaciónpi. Justiciapi. Aiyo kuna okupi. Usuchinakui tokuchiipi. Dambu kunam yanapakungko. Gobernu pa politikankunah. Kispiskakanankupaj. Kampu liaktakunapi. Taru liaktakunapi. Waakcha kaitirah tarikoh liaktaruna kunata yanapanankupaj. Ima imana servizyon kunawa. Dambu kunapim ruangkutah. Yachachikuyukunata. Chaimang michayay kongu warmajakuna. Wainasipascha kunah. Chaipitahmi yachanko yanukuita. Tosuita teatro rohaita. Suyunchikpim kanko. Pichkapachak pichkaioktambukuna. Chaikunam yanapakungko. Tungkatawayok warangha. Tawapachak yaktakunapi. Iskai chungka iskai niyok. Sulka soyokunapi. Chaitar waspan ministerio de desarrollo yanapakuchkan. Waktakai tukucinapach kampulyahtakunapi. Hayi kunamang minyawupakhta. Yanapakuyukunata chayatingko. Kaya wilyakuy mechakha kosir parichiwa. Wainasipascha kunah ayinta. Uyari kuichik. Prunabekmi hamkunapach. Bekakunata churangha. Aswan alintanya yachakunai kichikpach. Hatung yachai wasikunaman chayana ikichikpach. Ichaha chaybeka kunamangha. Hamkunam yali nakuspa ayipanayikich. Aswan yachai niyokkunam. Chaybeka man ayipai kunjako. Ichaha manaya huknidah yacho. Hukbekam kachkan. Técniko productiva. Comunidades nativas amazónicas. Chaybeka kunam. Nativa comunidad bitiako. Wainasipas kunapach. Kanjako. Inaptenha. Chay, comunidad kunapi apukunam. Wainasipas chakunata aknyananku. Mayikinkunatach. Chaybeka okupi tarikunjako. Chayman tajakikin apukunam. Prunabekman dokumentukunata. Chayachinjako. Chayita amahunjai. Imakunapitach. Yanapas hakan kichik. Estadopa huljenwang. Me kunai kichikpach. Tiana y kichik. Wasi kunapach. Matriculapach. Pension kunapach. Tokui imapach. Chayna yatajmi. Laptop. Computadora kunapas. Kapuzun kichik. Estadopa huljenwang. Yachana y kipach. Prunabekpa web. Pahinan man. Yai kui kichik. Alinponi. Chayana pa kukuna. Kaachan man. Anchayachutura. Nyai kuna. Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo. Chao Pintakama. Senati wankushkata. Anchalinta kalpachashanku. Nukanchis jina. Wainasipaskunapach. Yang aykanampach. Chaykunapin wakichis kakashanku. Chayman tapas kaijina. Yachachilakui kuna wanka. Kapasitasyon kuna wanka. Wainasipaskunapas. Imaina wakichikus kankumangjina. Empleo yang ayniuhkankumanguk. Formal institución. Aswan achka wainasipaskunam. Yachayini ukhnyakachkanku. Allinta yamkamunankopach. Chayina kanampachmi. Ministerio de Trabajo yamkachkang. Senati wankushkata. Paikunam wainasipaskunapa. Yachayinin kunata winyachinkako. Allinta yamkaspanku. Wakchakaita pisiyachinankopach. Nyaupaktam empresakunata maskaikuniko. Chayman tañatahmi rimanakuniko. Yachachikui kuna akillana ikupach. Chayman tañam wainasipaskunata maskaikuniku punitach. Daniel Maurate, ministro de Trabajo. Chayiroanankopach. Kukkonbenyotahilhaikon. Senati yachayuasiwan. Chaypitahmi rimari ikon. Consejo Nacional Umanchaj. Jose Luis Naranjo. Chayikuska yamkashankuang. Mipayikunakusis haka txkanko. Waranghanting, waranghanting. Wainasipaskunatas. Aswan allin yamkanankupach. Yachachinkako. Aswan yachayiniyoh. Wainasipaskuna kaptinkoja. Empresakunapas aswan. Yachkatañam. Y mapas ruasjankutahis pichingjako. Suyunchikpas. Winyangmang. Chay nakaptenja aswan. Aswan yachka yamkai kunam kichakungmangko. Yamkai munakkunapach. Y naptenja wakchakaipas. Disiayitanyam kayaikungmang. Chay hoñonakuipim. Chaskiikunko. Estrellita Chaveskiara. Yachkata Chay kumang. Mi ministro Chayaykamuanko. Kina pting mi nyuha. Hina yatah. Ay yuy. Wasiikupi chaski ikuniko. Kina spam. Ima y nakashaikumanta. Willakurhaniko. Kina pting mi pai. Yana pashaikichikmi. Nispaniowarjako. Jóvenes productivos. Su tiyoq. Milyamkai kachkang. Alin takchayikunakashankunapachakuramana. Kina taksinchiyang aykanchu tai tariki sasha. Informalida kama kapu. Ari. Wainasipaskun. Kutitikirang. Koyamkai kuna tamaskas panku. Manaya tarinko tutarispapas. Yang hayamkai kuna jata tarinko riki. Ahi. Chay daka wainasipas. Taita mama kai hina. Ya chayin chiku ikuna. Kapasitasyon kuna kaktinka. Waturiko sunchis. Hina spaya iku iku sunchis. Riki. Ari. Chayinay chik. Ya. Tamasi ikuna. Wainasipaskuna. Hakuya taita paharim pah. Oh. Wiyakui kunata wakichimuna pah. Ari. Wiyakui kunata. Unyo ikamosun. Paharim pah. Hakuya. 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 Hakuya kakunkich. Hakuya. Gracias por ver el video.